Y lo que creemos aquí en este espacio es que si hemos cometido una irresponsabilidad, que es una cadena de errores a los que antes nos hemos referido, debe haber una consecuencia. Y nuestra consecuencia, aparte de la crítica y el escarnio público, es nuestra salida de la pantalla. Para quienes dicen trasnochadamente que es obligatorio traer a la Supercom para la regulación, pues aquí está, en bandeja de plata su contradicción. Salimos de la pantalla sin necesidad de que haya un ente público que nos obligue a salir. Salimos producto de las críticas de la audiencia, fundadas e infundadas. Salimos por la opinión pública que nos ha pedido que en buena medida, que ha sido crítica con nosotros. Salimos porque nos pretenden, por intención y por fuerza de la coyuntura, aplicar códigos de comportamiento que no se aplicarían con nuestra personalidad. Es decir, asumimos las consecuencias. Es decir, reflexionamos, asumimos las consecuencias, ofrecemos disculpas, pero seguiremos en esta pantalla, que es la pantalla tradicional, la pantalla que nos hizo amigos con ustedes, amigos con todos ustedes, y enemigos con muchos de ustedes también, que enemigos dirán ustedes, pero enemigos pocos o ninguno nosotros. Pero esta es la pantalla tradicional en la que nos desenvolvemos, y donde seguiremos cometiendo errores, espero que no tan graves como el del domingo. O no por las mismas razones, al menos. O no por las mismas razones, pero no cometer errores y decirles que no lo vamos a hacer es una estupidez. Yo creo que ustedes confían más en quienes tienen la valentía de asumir los errores que en otros medios y periodistas, o personas en general, que aseguran que nunca se equivoca. Y al final del día, los incendiarios como nosotros, en algún momento, se queman. Nos ha tocado quemarnos, pondremos pomaditas, y a seguir parlante. Este es el espacio donde crecimos, que nos permitió conocernos entre todos, plantearle al país una forma distinta de contar las noticias, de analizar, de criticar, de encarar a los políticos como solemos encararlos. Pero hoy no es momento de encarar a los políticos, es momento de encarar nuestros propios errores, y sobre todo a ustedes, a nuestra audiencia. Por último, este domingo estaremos en la pantalla de TC, para darle también las explicaciones a la audiencia de TC, que no está viendo este video, y que nos vio el domingo pasado, y que necesitará también una justificación para saber por qué nos retiramos. ¿Quién ganó en esta batalla? Es algo que ustedes sacarán sus conclusiones, y la verdad no me interesa. ¿Ganó el violento que grafiteó acá abajo? Puede ser. ¿Ganó el señor Isa? Puede ser. Lo cierto es que nosotros hemos perdido, pero las pérdidas, cuando se analizan con humildad, a la larga, siempre resultan victorias. Y a la final no estamos aquí ni para perder ni para ganar, estamos aquí para hacer lo que hemos hecho siempre, que es sentirnos cómodos diciendo lo que queremos decir, y contándoles a ustedes, o esforzándonos por contarles a ustedes, lo más cercano a la verdad. Gracias.